Hola y bienvenidos a los juguetes de Marty, hoy les tengo el gran unboxing de este paquete doble que nos trae al gran Wolverine y a dientes de sable de Marvel Legends. Y wow, estas figuras se ven increíbles, también me gusta mucho lo que ha hecho Marvel Legends y Hasbro o mejor dicho lo que están volviendo a hacer y nos están dando estas cajas con la ventana para poder apreciar ahí a las figuras y los accesorios. En la parte de adelante de la caja tenemos el logo de Marvel, Hasbro, Wolverine, vemos acá un bonito arte, por este lado ahí vemos un arte de Cybertooth, 50 años de aniversario, a ver por acá, también tenemos 50 años de aniversario, Marvel Slogan, Cybertooth, por acá atrás ahí sí vemos un bonito arte, imagino que esta es la portada del cómic. Acá también tenemos un bonito arte por este lado de la caja. Esto se ve muy bien, entonces no perdamos el tiempo, vamos a abrirlo. Y ahí salen las tremendas figuras y quería mostrar acá esta parte que viene a ser como un background, una especie de diorama y el arte son algunos strips de los cómics, todo eso se ve muy muy bien. Y acá tenemos a las figuras que vienen ahí con algunos accesorios muy chéveres, entonces ahora una vez más vamos a liberarlos de su prisión de plástico. Entonces vamos a empezar acá con Logan, el gran Wolverine, y wow, la figura se ve muy muy bien, y no piensen que las proporciones están medias raras, ya saben que Wolverine es medio chaparrito, así es como se ve en los cómics y en la serie animada también más o menos creo que está ahí medio chaparro. Y wow, esta figura sí está bien detallada, me gusta lo que han hecho ahí con el traje, los pantalones, la camisa. Acá en los zapatos, por ejemplo, no hay muchos detalles, ni pasadores, ni nada, pero acá en el pantalón ya podemos ver detalles, que estos son unos jeans, vamos a decir. Miren acá todo esto de acá. Y ahora que estoy viendo la figura yo pensaba que era pingles, pero acá en las rodillas sí hay pines y acá en los brazos no. Entonces no sé si se puede considerar pingles. Y miren acá la correa y este detalle ahí del belt buckle, creo que se dice, bueno, así se dice en inglés. Ahí tiene una bonita pintura. A ver por acá atrás. Miren ahí los detalles de los bolsillos. Y acá también la camisa. Toda esta parte de acá se ve muy bien. Detalles de bolsillos. También hay textura. A ver por acá en la espalda también podemos apreciar todo eso. Se ve muy, muy bien. Y creo que también han hecho un buen trabajo con la pintura. Y acá esos detalles que vienen a ser como cabello han sido pintados, pero igual tiene un poco de textura. Y acá en el pecho también podemos apreciar lo mismo. Han pintado el cabello y también lo han esculpido. Y ahora que estamos acá vamos a ver las garras. También se ven muy chéveres. No me han venido dobladitas. No, están muy bien. Con esa bonita pintura plateada. Y hablando de esculpido, ahora vamos a ver ese rostro. También se ve muy bien. Está todo serio ahí Logan con sus ojos azules. Definitivamente Marvel Legends y Hasbro. No decepcionan con esos esculpidos de rostro. Ahí su cabellera también se ve muy bien. Con bonitos detalles. Y una bonita pintura negra. Y esta versión de Logan nos viene ahí con su gorrito cowboy. Su gorrito de vaquero. Que lamentablemente no sale. Y creo que acá en la otra cabeza tampoco no sale. Y esta cabeza tiene una expresión distinta y un gorro de diferente color. Ya la vamos a ver a detalles. Pero sí, ahí el gorro también se ve muy bien. Tiene una bonita pintura marrón. En verdad no tiene muchos detalles. De repente ahí se puede ver un poco de textura. Y acá este Logan está en sus casi casi seis pulgadas. Le falta un poquitito. Que vendrían a ser ahí sus quince centímetros. Entonces veamos qué tal se mueve este Logan. Se empezará con la cabeza. Ahí podemos hacer el 360. Y este Logan acá en la cabeza tiene la articulación de bola con disco. La figura no tiene articulación mariposa. Sí tiene articulación en la parte superior de los bíceps. Doble articulación en los codos. Y acá la mano puede girar. También podemos hacer este movimiento. Acá el torso. Ahí puede girar. Puede pivotear. Podemos mover acá la cintura. Y suena todavía. Acá las piernas. Le podemos hacer ahí el split. Ahí es lo máximo que da. Y para adelante, para atrás. Ahí también. Tenemos articulación acá en el muslo. Doble articulación en las rodillas. Y acá el pie. Podemos hacer este movimiento. Lo podemos mover ahí para las zonas laterales. Sí, muy bien. Entonces Logan nos viene con un par de manos extras para agarrar algunos accesorios. O mejor dicho, el único accesorio que trae que son este juego de cartas. Y también nos trae esta otra cabeza. Que tiene ahí otra expresión. Acá tiene como una sonrisa media picarona. También está muy chévere el esculpido. Y esta versión de Logan nos trae un gorrito de color negro. Entonces ahí tenemos a Logan. Le hemos puesto su otra cabeza. Lo tenemos sosteniendo sus cartas. Está listo para apostar. Para ganar un poco de dinero. Y si se quieren pasar de vivos, ahí tiene sus garras listas para defenderse. Para asustar a cualquiera. En verdad, este Logan está muy chévere. No tenía en verdad ninguna versión de Wolverine de Logan así con este tipo de traje o con el gorrito. Yo creo que hay algunas versiones de Marvel Legends que he visto. Esta es mi primera versión de este personaje con este traje que se vea de esta manera. Creo que lo único que me hubiera gustado de repente es una cabeza extra. Ahí mostrando los dientes con la boca abierta gritando. Algo como lo que podemos ver acá en el arte de la caja. Pero ¿saben qué? Yo creo que tengo una cabeza que le puede funcionar a este Logan. Ahora sí. ¿Qué tal? Esta cabeza yo creo que sí funciona con esta figura. Se ve increíble para esas poses de ataque. Y por supuesto ahí mostrando los dientes. Entonces ahora vamos a pasar al gran dientes de sable. Y también se ve muy bien. Buenas proporciones. Está grandote. Me encanta lo que han hecho ahí con la pintura. Color amarilla. Media mostaza. Ese color marrón. Se ve muy muy bien. Acá las piernas. Miren todos esos detalles de musculatura. Acá en los abs. El abdomen. Por acá en los brazos también se ve muy bien. Acá en la espalda. Todo eso se ve muy bien. Y su cabellera, su melena también está bien detallada. Y antes que me olvide vamos a ver ahí esas manos, esas garras. Miren esto de acá. Me gusta mucho. Ahí tiene esa punta. No sé si me gustaría que las uñas sean de un color distinto. Yo creo que eso hubiera sido chévere. A ver por este lado también vemos ahí bonitos detalles. El pecho ahí también se ve muy bien. Acá vemos el resto de la melena. Que ahí tiene diferentes tonos. Pasa de un color marrón a un beige. Y qué podemos decir de ese tremendo rostro. Se ve increíble. Miren ahí esos colmillos. Qué buen trabajo han hecho ahí con ese rostro. Miren ahí las cejas. La nariz. Todo eso se ve muy muy bien. Y acá está parte del cabello. Acá por el cachete. También se ven muy bien. Bonitos detalles. Y el cabello ahí. Su tremendo peinado. Todo esto también está bien chévere. Con bonita pintura. Bonitos detalles. En verdad se han hecho un buen trabajo con esta cabeza. Con ese rostro de Cybertooth. Y acá este Cybertooth está en sus 7 pulgadas y un poquito más. Que vienen a ser sus 18 centímetros y un pelito más. Entonces veamos qué tal se mueve este Cybertooth. A ver la cabeza. De repente no podemos hacer el 360. Acá está esta parte de la cabellera. Bueno, no es melena. Esta parte de su cabello no va a permitir el movimiento. Yo creo que eso es suficiente. Ahí para adelante, para atrás. Yo creo que eso es lo máximo. Este Cybertooth acá en la cabeza. Tiene la articulación de bola con disco. Sí tiene la articulación mariposa. Articulación en la parte superior del bíceps. Doble articulación en los codos. Acá las manos pueden girar. Y también podemos hacer este movimiento. Acá esta figura tiene un Up Crunch. Ahí, muy bien. Y podemos mover la cintura. A ver esas piernas. Nos permite hacer el Split. Ahí es lo máximo. A ver, para adelante, para atrás. Ahí, sí. Ahí queda. Tenemos articulación acá en el muslo. Y doble articulación en las rodillas. Y acá en los pies podemos hacer este movimiento. Muy bien. No está más tieso. Podemos mover a las zonas laterales también. Y esta figura de Cybertooth, al igual que Logan, tiene los pins acá en las rodillas. Pero, por ejemplo, acá en los brazos, en los codos, es pingles. Y acá Cybertooth nos viene con un par de manos extras. Esta de acá, no sé si es para agarrar algo. Algo que no trae, creo. Y por último, acá este Cybertooth nos viene con una cabeza extra. Ahí, con una tremenda sonrisa. Una sonrisa picarona. Una sonrisa diabólica mostrando los dientes. Y también se ve muy bien. Y ahí le hemos cambiado de manos al dientes de sable. Al Cybertooth. También le hemos cambiado de cabeza. Y se ve muy, muy bien. Esta figura de Cybertooth, en verdad, me ha sorprendido. Yo tengo solo una versión más de este personaje. Ya la vamos a traer. Y creo que definitivamente esta se ve mucho mejor. Entonces, acá tenemos al gran Logan Wolverine de Marvel Legends. Y lo tenemos al lado de otras figuras, de otros universos, otras franquicias, otras marcas. Y ahora acá tenemos a Wolverine. Al lado de mis otras versiones de Wolverine. También de la marca Marvel Legends. Y ahora acá tenemos a dientes de sable. Al lado de otras figuras, de otros universos, otras franquicias, otras marcas. Y ahora lo tenemos al lado de mi única otra figura de este personaje. Por supuesto, también de la marca Marvel Legends. Este Cybertooth creo que es la versión de Age of Apocalypse. Si no me equivoco, déjenme saber en los comentarios si me estoy equivocando. Y esta figura también se ve muy bien. También está bien detallada. Un buen esculpido del rostro. Es hasta un poco más grande que esta nueva versión. Pero yo me quedo con la nueva versión. Me gusta más ese diseño. Es el diseño clásico. Es también casi como lo vimos en la serie animada. Este nuevo Cybertooth creo que es superior. Entonces acá tenemos a Logan y Cybertooth. La nueva entrega de Marvel Legends. Y no puedo negar que estas figuras se ven increíbles. Me han gustado mucho. Definitivamente que me han gustado mucho los diseños de estos personajes. Las figuras están bien detalladas. Con bonita pintura. Buenos esculpidos de rostro. Lamentablemente no nos mandan muchos accesorios. Creo que lo único que me hubiera gustado de repente es una cabeza extra para el Wolverine. Un rostro donde esté mostrando los dientes. Ahí cuando esté peleando. Aún así creo que el precio de este paquete doble está decente. Yo pagué un promedio de 55 dólares. Entonces sí. Por supuesto que te recomiendo a estos figurones. Si eres fan de Wolverine. Si eres fan de los X-Men. Si ya coleccionas Marvel Legends. Por supuesto que necesitas a estas figuras en tu colección. Entonces bueno. No se olviden de suscribirse. De comentar. De darle like. Acuérdense. Estos son los juguetes de Marty. Yo soy Diego. No soy Marty. Hasta la próxima. Gracias.